Hoy hablaremos sobre una historia espeluznante sobre Donkey Lady, por su traducción al español sería algo así como la señora burra, cualquiera que haya crecido cerca de San Antonio probablemente haya oído una historia sobre la dama burro, Donkey Lady es una leyenda urbana, una crepipasta que se dice que está basada en un caso real y hay varias versiones sobre esta historia, pues algunos describen a Donkey Lady como una mujer fantasma, otros dicen que es un ser vivo mitad humano y mitad burro. En el sur de San Antonio hay un puente conocido por ser la casa de la señora burra, el puente está al final de Jet R.D. Antes de llegar a Applewhite se dice que la señora burra vive en los bosques de este puente y si dejas tu vehículo ahí estacionado ella saltará sobre tu auto dañándolo. El origen de la señora burra nos cuenta que un día su casa fue incendiada por su marido lo que provocó que lamentablemente perdiera a sus hijos y lo que le causó que su cuerpo y rostro quedaran desfigurados pues el fuego le dio forma de pezuñas a sus manos y su cabeza quedó tan grande, deforme y alargada que parecía la de un burro. Se dice que ella deambula todas las noches por la zona que rodea el puente de San Antonio llorando por sus hijos y ahuyentando a cualquiera que ande por su camino. En 1987 cinco compañeros y amigos aburridos buscaban algo que hacer, así que ingresaron al puente de San Antonio el cual se situaba a unos pocos metros de su casa. Los jóvenes encontraron en el bosque un auto con los vidrios rotos la escena era impresionante y aterradora pues ahí vieron a un hombre con una expresión totalmente en blanco por lo que decidieron entrar al bosque en el auto para averiguar que era lo que pasaba. Un chico llamado John les dijo a sus amigos que tenía la sensación de que alguien los estaba observando así que se pusieron en silencio, pusieron atención y ahí fue a donde a lo lejos observaron unos ojos indescriptibles mirándolos. Los jóvenes entraron en pánico después al darse la vuelta para regresar a casa se escuchó un grito horrible que parecía la mezcla de un humano y un animal así es dicen que era Donkey Lady, pero ya para terminar déjame en la caja de comentarios ¿Crees que la historia de Donkey Lady sea real? ¿Y por qué esta historia se parece tanto a la leyenda mexicana de la Llorona? ¿Será que es una simple copia o es real? Te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí.